Te quiero, te llevo en mi alma, de mi corazón Eres la dueña sin dudarlo cada instante que Estoy sin ti, cada día, cada hora, es un siglo para mi Cada noche al dormir, mi más precioso sueño eres tu No se como expresar, palabras faltarían para poder Explicar todo lo que yo siento hoy por ti Niña, por ti En mi vida no hay nadie que me ame como tú Tu amor es mi completa alegría Cada vez que pienso en ti mi mente vuela alto Y no puedo negar que te amo, te amo mi amor Y que a pesar de que nos hemos alejado No vayas a pensar que no te quiero a mi lado Pues te pienso en todo tiempo y cuando veo las estrellas Las comparo con tu vida y aún así eres más bella Eres el agua en el desierto, flor en mi jardín Eres lo que yo necesito para estar feliz Sos esperanza acompañada por un poco de costumbre Como luce medianoche, quiero que siempre me alumbre y me acompañes Por la vida, por mi caminar Puedes estar confiada que nunca te dejaré de amar Que no hay costumbre ni rutina que destruya nuestro amor Y que tomados de la mano llegaremos al Señor Quisiera verte despertar al lado mío en las mañanas Y por las noches una serenata en tu ventana Que jamás olvides este amor que siento por tu alma Que sentir tu olor conmigo hace que me sienta en calma Llena mi espacio y tu presencia, llena todo mi universo Haces sentirme especial porque eres libre como el viento Solo quiero expresarte lo que siento al mirarte Y que permitas que por siempre en mi vida yo pueda darte Aunque vengan mil tormentas a querernos separar Este amor es verdadero y nunca morirá En mi vida no hay nadie que me ame como tú Tu amor es mi completa alegría Cada vez que pienso en ti mi mente vuela alto Y no puedo negar Que te amo, que te amo mi amor Que te amo, te amo mi amor Yo te amo, te amo mi amor Mi niña te amo Yo te amo, te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo, te amo Gracias.